Ay, señores, vamos a una entrevista apasionante y de repente decía antes de comenzar, hay nichos de profesionales en donde cuando usted comienza en ese mundo de información, vulgar, encuentra tanto. Vamos a presentar de inmediato para esta entrevista a la doctora Rosy Pereira, es geriatra, pero yo pienso que decir geriatra queda pequeño, queda corto, porque es una mujer que ha profundizado bastante, que ha trabajado en muchos proyectos para a nivel de la ley garantizar derechos y también estudios para las personas que son ahora adultos mayores. Y no solo es un asunto de que interese a los adultos mayores, es que allá según la ley de la vida en un momento vamos todos. Buenos días, Rosy. Muy buenos días, placer de estar aquí con ustedes. Qué bueno, sabes que antes de empezar la entrevista hablábamos de cuál es esa población y cómo proyecta su crecimiento, y quisiera hacer ese ejercicio de datos hacia el público, porque hay gente que ve la edad adulta como algo lejano, distante, todavía no estoy y se goza solo el presente. No, definitivamente las poblaciones a nivel mundial están envejeciendo y nuestro país nos escapa del envejecimiento poblacional. Quierase o no, aun cuando nosotros tenemos todas las deficiencias que tenemos, los países pobres, sin salud, sin sanidad, con problemas económicos, con falta de educación, pero nos estamos poniendo viejos. Y nos estamos poniendo viejos antes de ser ricos, que fue lo opuesto que sucedió en los países industrializados. Contra, esos datos ponen a uno rápido. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a planificar desde ya, qué nosotros vamos a hacer con el envejecimiento poblacional. Cuando nosotros, como Estado, no podemos ofrecerle, porque no tenemos cómo ofrecerle todas las respuestas que esa población va a tener. Debemos ahora, antes de que las proyecciones nos pongan en una situación donde va a haber más viejos que personas en etapa productiva, nosotros tenemos que comenzar a trabajar en eso. Si usted nos está mirando, preste mucha atención, llame a la abuela, al abuelo, al tío, a la mamá, porque esto le interesa. Hay una situación real. La mayoría de enfermedades cosechadas en la vejecimiento las heredó de nadie. Las cosechó. Hablemos de esto a la gente. Bueno, usted sabe que ahora se trata mucho de lo que son las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son aquellas que se cosechan, como usted dice, por la forma como vivimos. Nosotros envejecemos de la forma en que vivimos. Si nosotros tenemos una mala alimentación, falta de ejercicios, falta de atención social, falta de ese tenglaje, esa base social que nos hace a nosotros vivir mejor, vivir más felices, nosotros vamos a tener problemas. ¿Y cuáles son las enfermedades no transmisibles que nosotros hablamos? Estamos hablando, usted sabe que hay una diabetes tipo 1, esa sí te transmite, pero hay una diabetes tipo 2 que aparece después de los 40 años, que es cuando usted come más de la cuenta, se hace obeso, come más carbohidratos de lo que debiera comer, y entonces su páncreas, que es el que produce la insulina, lo que controla al azúcar, que yo lo comparo con un quecher en un juego de pelota, la insulina funciona así, usted, yo y una persona de 60 años producimos la misma cantidad de insulina, pero la insulina de una persona mayor es menos eficiente. El quecher se le pasa en las bolas y esa azúcar sale a circulación y ahí comienza la diabetes. Si nosotros no tenemos un sistema donde se nos promueva salud, donde se nos diga a nosotros, mira, usted debe vivir de esta y de esta y de esta manera, vamos a tener problemas. Lo mismo sucede con las artrosis. Si usted tiene mucho peso, la artrosis, que es el cartílago, es una especie de colchoncito que nosotros tenemos entre las articulaciones, que amortigua el peso. Con un sobrepeso, si usted, los amigos que nos escuchan, las personas mayores que nos escuchan, se recuerdan de los colchones de guata, los colchones de guata, después que la gente se acostaba mucho, se ponen finitos. Entonces, así mismo se pone ese amortiguador y rosa hueso con hueso y así se producen las artrosis, que tienen, causan mucha discapacidad. Están las cataratas, que son cosas que no son heredables. Y sin embargo, es más, la misma presbicia se puede usted. Yo, a mi edad, yo no tengo presbicia, nunca he sufrido de presbicia, porque yo sabía lo que tenía que hacer cuando cumplí 40 años. La presbicia es cuando usted sabe que en la medida que después de los 40 años, que la gente tiene que comenzar a poner la mano así para poder leer o alejar el periódico o el libro, porque no enfoca. Y es porque nosotros tenemos dentro de nuestros ojos un lente que está sostenido por dos músculos que cuando se aflojan ya no hay enfoque. Si usted tiene ahora 40 años y está comenzando a notar ese cambio, pestañe cada vez que usted va a leer algo hasta que enfoque. Eso es un ejercicio que se hace a su músculo y usted no va a tener que ponerse los lentes por esa presbicia. Mucha gente lo que hace es que coge una lentilla de esas que venden menos dos, más cinco, más seis, que se yo, y se lo pega y ahí fracasó. Porque si se puso la lentilla y su ojo se acostumbró a la lentilla, no va a funcionar el ejercicio. Doctora, sabemos que, por ejemplo, la psicología ha dividido en diferentes periodos las enfermedades de la gente según sus edades. Ahora, en pleno siglo XXI, metido a la depresión, al estrés social, a la gente que saltó del campo a la ciudad, ¿siguen siendo las mismas las enfermedades de los adultos mayores o hemos cambiado? Son las mismas. Algunas se han acrecentado debido fundamentalmente a la situación socioeconómica en que vive el adulto mayor. Las depresiones son muy comunes. Recuerden que un 4% de la población dominicana padece de una depresión mayor. Se ha aumentado, muchos dicen que es un 7% y hasta un 10%. Pero la gente que está mayormente afectada son los menores de 25 años y los de más de 60 años. Entonces, cuando usted se deprime, la vida le cambia. Se enferma más fácil. Magnifica las enfermedades que tiene. Y hay otra enfermedad que no es transmisible y que sí se presenta más en la medida que van avanzando los años, son las demencias. Ese famoso alemán, el Alzheimer, que la gente le tiene tanto temor, es una realidad y es una realidad en nuestro país, donde hay una incidencia alta. Y lo peor de todo es que los seguros no le cubren los medicamentos que pudieran por lo menos dilatar el proceso de daño cerebral que produce la enfermedad de Alzheimer o las demencias vasculares, que son las en segundo lugar. Entonces, si nosotros, eso no está cubierto. Eso tiene que diagnosticarse temprano. Cuando ahora venimos a celebrar ahora el Día Mundial de Alzheimer y tenemos que tenerlo eso pendiente, señores, tenemos que trabajar en los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las demencias? Ya que están establecidos la hipertensión, el alcoholismo, la hipercolesterolemia, quiere decir comer más grasa de la cuenta. O sea, nosotros, si tenemos más grasa de la cuenta en nuestro sistema, vamos nosotros a ser más propensos a desarrollar problemas cerebrales. Y las depresiones, que producen una cascada de deterioro cerebral con el tiempo, que llevan a la gente más fácil a padecer de una demencia. Doctora, y de repente tengo un adulto mayor en casa, o simplemente no está en casa, pero es mi mamá, le quiero dar cuidados. ¿Cómo poder protegerla de la depresión? Porque es una edad en que haberse retirado de la vida laboral activa también hace que la gente esté en una especie de guardia baja y se caiga ahí muy fácilmente. Incluyanlo. Incluyanlos en todo. Que esa persona no se sienta inútil, porque usted lo está incluyendo en todo lo que pasa en la familia. Hay amores que matan, yo le digo a mucha gente. Mamá, siéntate, no, no, quédate tranquila, tú has trabajado mucho durante toda tu vida, quédate tranquila y ya, no hagas nada. Eso es fatal para una persona mayor. ¿Seguro? Déjelo que mientras tenga el deseo y la habilidad de hacerlo, que haga lo que quieran hacer. Antes las abuelas tejían, ¿qué se puede recomendar que haga ahora? Porque tejer como que ya dejó de ser una prioridad, pero... Tienen que tener estímulo cognitivo. Yo les digo a ustedes que el dominó, el romi, los crucigramas, los rompecabezas, son cosas que van a mantener la persona activa. Y búsquenle un grupo. Que ellos, señores, la edad va a depender de cuál es la actitud del individuo. Nosotros envejecemos cuando no vemos futuro. Y qué nosotros tenemos que hacer, que en vez de hacer planificaciones a largo tiempo, en la medida que vamos aumentando en edad, la vamos a cortar las planificaciones. Y el planificar y decir, los martes y los jueves yo me voy a juntar con mis amigas, a tomarme un té y a chismear, eso ayuda. Esas son planificaciones y a sentarse, a jugar, a discutir, si les gusta la lectura, discutir un libro, comentarlo con sus familiares, con los amigos. Esas son cosas que se pueden hacer. Sabemos que hay un proyecto de ley por ahí caminando, que no ha conseguido progresar debidamente. ¿Y qué se refiere a los derechos humanos de la persona envejeciente? En un país como este, eso debería ser tomado en serio, porque sabemos que el envejeciente cae en una especie de abandono social. Si nosotros tenemos aquí la ley 352-98, que es la ley de protección a la persona envejeciente, pero nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado muy cortos y que necesitamos un impulso que vaya en dos vías, desde dentro y desde fuera. El de dentro lo tenemos, cojeando pero lo tenemos, pero nos falta la Convención Latinoamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se ha identificado como una cosa que tiene un carácter que obligatoriedad implica que los gobiernos tengan alguna obligación de cumplirlos. Y entonces nosotros ahora mismo estamos abogando, está en Cancillería, se está discutiendo y esperamos. Tuvimos muy buena receptividad cuando fuimos hace dos semanas y nos entrevistamos con el embajador encargado de los acuerdos multilaterales. Tenemos muy, muy buena receptividad y la embajadora Radis Polanco, que también estuvo con nosotros, y estamos impulsando eso. Yo creo que son mecanismos que nos van a ayudar a visualizar el envejeciente en toda su magnitud, como un ser humano, no ser considerado objeto de dádiva, sino sujeto poseedor de derechos. Pero, doctora, cuando hablamos entonces de que se cojea y que necesitamos el soporte de una convención internacional, ¿cuáles son esas debilidades a nivel de derechos humanos en las que estamos ahora mismo pecando? Mire, señora, cuando nosotros, la gente puede decir, bueno, la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos es suficiente, no es suficiente. Porque hay derechos al adulto mayor que se le violan constantemente. ¿Como cuáles? El derecho al trabajo. Aquí, señores, 35 años se le hace difícil a la gente conseguir un trabajo. Y lo publican violando los derechos, violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esa persona no entra en la legislación de un adulto mayor. No, pero le estoy, para que usted vea por dónde comenzamos, ¿eh? La Constitución de la República dice que todo el mundo tiene el derecho a trabajar mientras te esté apto. Sin embargo, aquí, publican en los periódicos para menor de 35 años. Y eso es discriminación. Sí, sí. Entonces, esa discriminación por edad es una cosa que afecta y que nosotros tenemos que defender. Nadie se puede quedar fuera. Todo el mundo tiene que ser incluido. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también estamos trabajando, todo el mundo tiene que ser incluido. Los adultos mayores son parte de nuestra sociedad. Como un ejemplo ahí, una breve publicidad. Me encantó mucho, en una temporada trabajé en Estados Unidos, y es muy, da deleite ver como adultos mayores trabajan hasta limpiando las mesitas ahí de un McDonald's. Y cómo andan conduciendo. Una mujer de 80 años conduce su vehículo normal y la sociedad la respeta, le tiene su espacio. Empacando en los supermercados, siendo protegiendo, le dicen los hombres paletas, porque protegen el cruce de los niños en los cruces de los colegios. O sea, hay muchísimas cosas que se puedan hacer, pero que aquí no le dan oportunidad. Ok. Es interesante. Este mundo de los adultos mayores, doctora, yo la quiero comprometer públicamente, porque usted, yo pienso que tiene mucho que darle a esta sociedad. Y hay que hacerlo público eso, no solamente en la sala de consultas. Para finalizar, ¿qué recomendación les daríamos a la familia? Porque es que el adulto mayor no es un ente que busca soluciones solo. Eso se hace en familia. Seguro, seguro. A las familias nosotros lo que les recomendamos es eso. Número uno, que tengan claro cuáles son las cosas que tienen que hacer para prever enfermedades que no son contaminantes, pero que sí son discapacitantes. O sea, no me le den comida de más para que se pongan obesos. Entonces, tratan de que el individuo comience, que camine, aunque sea 20 minutos todos los días, que eso lo va a ayudar, no solamente a mantener su organismo, pero recuérdense que cuando usted camina, cuando usted se ejercita, se produce un antidepresivo natural que nosotros tenemos, que se llaman las endorfinas, y eso ayuda al individuo a sentirse más feliz. Entonces, incluyanlo. Tienen que hacer una inclusión total. Algunas veces decimos, no debemos comunicarle al adulto mayor y hasta el duelo se lo niegan. Se le muere un familiar y no se lo dicen ahí para no mortificarlo. ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Que vivan su duelo. Pero no se deprime y a veces se suele arrastrar atrás de enfermo. Es peor, porque entonces se dan cuenta de que no le informaron y ya. Ellos hubieran querido participar de eso. Doctora, usted es una mujer que habla muy bueno. Su preparación no se quedó en la butaca. Anda con usted muy bien, amoblada. Gracias por venir. Quiero comprometerla que regrese. Con gusto. Díganos que sí. Con gusto. Así será, señores. Hay un compromiso. Estamos envejeciendo y dice la ley de la vida que vamos de aquí para viejos, no de aquí para jóvenes. Así que esto hay que hablarlo. Continuamos con el enfoque matinal.